Buenas tardes, entregaremos dos boletos máximo por persona, no podemos entregar boletos a niños y no está permitido el acceso al concierto a menores de edad. Muchas gracias. Aquí está la fila para el concierto de pequeños musical. Ay, no me dejó el ruido de la moto. Esta fila es para el concierto de pequeños musical. Se entregarán de dos boletos por persona. Ahorita son las 2.36 de la tarde, se entregarán los boletos a las 4. Así que pues déjense venir. Aquí estamos en las instalaciones de la feria. Y pues ya hay una gran fila para este gran concierto de los pequeños musical. La cumbia guapachosa aquí en León, Guanajuato, en nuestra ciudad. Y pequeños musical es un grupo muy consentido de aquí de los guanajuatenses. Así que pequeños musical hoy 25 de julio. Dos boletos por persona. La entrega de los boletos es a las 4 de la tarde. No se permite el acceso a niños cuando van a recibir. Me imagino que sus boletos no se... Adicen que no se permite el acceso a niños. Y pues hasta acá viene la fila. Vamos a dar aquí un giro. Las instalaciones de la feria. La fila está hasta allá, hasta por el estadio. Dos boletos por persona. A las 4 de la tarde se entregan los boletos. Pequeños musical. La cumbia con banda. Charanda la cumbia con banda. Le gusta bailar a él. Me sé las canciones de Pequeños musical. Y pues sí está larga la fila. Hasta acá, hasta acá, hasta acá. Yo les voy a mostrar ahorita dónde... Dónde es un... Dónde comienza la fila. Pues ya muchos se dieron cita. Me imagino que desde muy temprano porque sí está larga la fila. Aquí es. Por ejemplo, por ahí está Poliform. Y esta es la entrada. La otra entrada que les enseñé está hasta allá. Entonces, todavía casi llegando a Poliform. Se vienen caminando, caminando, caminando. Junto a Poliform es donde se entregarán los boletos. Solo dos boletos por persona a las 4 de la tarde. Hoy, 25 de julio. Pequeños musical. Ahí está. Pequeños musical.